Consejos y trucos. ¡Adiós a las canas! Está más que demostrado que el tabaco puede provocar la aparición de canas prematuras. Las tensiones, el estrés, las preocupaciones y problemas no nos ayudan, así que tenemos que intentar desconectar y descansar. Una mala alimentación puede ser otra de las causas, sobre todo si nos falta algún nutriente como el hierro, el zinc o el cobre. Evitar el exceso de calor en la raíz, no solo con las planchas, sino que con cualquier aparato electrónico que dé calor. Siempre que podáis, utilizar un protector del calor. Para tapar las canas podemos utilizar una máscara de pestañas del mismo color que nuestro cabello. Esto también nos servirá para disimular las raíces aquellos días que tengamos algún apuro. Ahora también podéis encontrar este tipo de productos que son como labiales de diferentes tonos para tapar las canas y disimular las raíces. Pero si no los encontráis no os preocupéis porque podéis utilizar un jumbo o cualquier textura cremosa. Yo lo que suelo hacer cuando estoy en algún apuro, se me ven las raíces más claras porque me toca teñirme, es aplicarme con una brocha un poco de sombra en polvo. Si tenéis alguna cara pero todavía no os queréis teñir, lo que podéis hacer es con un poquito de paciencia, solo teñir esas primeras canas. Y si por lo contrario estáis hartas de teñiros cada tres semanas, pero aún así de seguida si os ven las canas lo que podéis hacer es teñiros más seguido, pero solo en los bordes y la parte de arriba. Y no me cansaré de decirlo, una vez más os recomiendo que os hagáis masajes con aceite de almendras dulces para activar la circulación sanguínea. Masajeáis y lo dejáis actuar durante unos 20 minutos. Espero que os hayan sido de ayuda los consejos, si tenéis algún truco dejarlo debajo de este vídeo, pulgares arriba, suscribiros a mi canal, os espero en todas las redes sociales y en la web patricjordan.com. Os mando millones y millones de besos y nos vemos pronto en el próximo vídeo.